Hola, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Español con Juan. ¿Vosotros pensáis que yo me parezco a George Clooney o a Javier Bardem? ¿A quién me parezco más, a George Clooney o a Javier Bardem? ¿O a Elvis Presley? Elvis Presley. Yo creo, yo creo que me parezco un poco a Elvis Presley, ¿no? Cuando era joven, cuando era joven. No, no, no de mayor, no. Cuando era, cuando era joven, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, mis amigos dicen, mis amigos dicen que me parezco más a Mr. Bean, pero no sé. Bueno, total, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver cómo se usa este verbo parecerse, parecerse a alguien, ¿de acuerdo? Pero antes de continuar, dejadme que dé las gracias de nuevo a italki por ayudarnos a continuar haciendo vídeos aquí en Español con Juan. Ya sabéis que italki es un sitio donde podéis encontrar profesores de español y de cualquier idioma, profesores particulares, cualificados, con experiencia. Y bueno, hay una variedad enorme de profesores y podéis escoger aquel con quien os encontréis mejor, de acuerdo con el acento, el precio, obviamente la edad, por ejemplo, el país donde reside, su estilo, su estilo de dar clase. Podéis escoger el profesor con quien vosotros os encontréis mejor. Debajo de este vídeo podéis encontrar un link para inscribiros en italki. Si os inscribís usando ese link que hay debajo, en la descripción del vídeo, italki os va a dar 10 dólares en créditos italki la primera vez que compréis una clase con un profesor de italki, ¿de acuerdo? Yo creo que es una buena oportunidad para conocer mejor cómo funciona el servicio de italki, ¿de acuerdo? Debajo del vídeo. Y ahora sí, chicos, ahora sí, vamos a ver cómo se usa parecerse a, ¿de acuerdo? Yo me parezco a Javier Bardem o quizá, quizá me parezco a George Clooney o quizá, quizá, quizá me parezco a Mr. Bean. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. Perdona, perdona. ¿Puedes bajar la música? ¿Puedes bajar la música? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes bajar? ¿No puedes bajar la música, por favor? Es que no puedo leer. Perdona, perdona, perdona. Chica, perdona. Hola. Es que no puedo leer. ¿Te importaría bajar el sonido, por favor? Te importaría. Perdona, ¿eh? Gracias. Perdona, pero es que no, no... ¿Qué? ¿Perdona? ¿Puedes, por favor? ¿Te importa bajar un poco la música? Porque... ¿Qué pasa? Oye, 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 pero... ¿Te han dicho? ¿No te han dicho? ¿No te han dicho? ¿Nunca? ¿No te han dicho nunca que te pareces? ¿Te pareces mucho a Greta? ¿Greta Jamie? ¿No te...? ¿La cantante? ¿Greta Jamie? ¿Te pareces? ¿Te pareces un montón? ¿Te pareces mucho? Mira, o sea, tengo aquí una foto. Te pareces mucho, ¿eh? Me parezco a Greta Jamie porque soy Greta Jamie. No, no, no. No, yo estoy hablando de la... 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 la cantante. Esa... 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 esa que canta... Pues sí, esa soy yo. No, no, o sea, es una... es una cantante... me encanta, a mí me encanta, me encanta Greta Jamie, pero tú no eres Greta Jamie. Te pareces. Te pareces mucho, pero... te pareces un montón, ¿eh? Te pareces... es que... mira, es que te pareces... Se... se... se parece mucho, ¿eh? Se parece mucho. Pero es una... es una cantante muy buena. A mí me encanta, me encanta. Pues muchas gracias. Pero eres... eres de verdad? Sí, de... de verdad. Soy yo. No, no es verdad. ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh! ¿De verdad? ¡Claro! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! No me puedo creer. ¿De verdad? Eres Greta Jamie. Me encanta tu música. Muchas gracias. Y... oye, pero... ¿tú desde cuándo... desde cuándo cantas? ¿Desde cuándo... desde cuándo... desde cuándo te dedicas a... a cantar? Oye, porque... estoy... estoy muy nervioso, estoy muy nervioso porque... ¡Greta Jamie! ¡Greta Jamie! Es... es una de mis cantantes favoritas. ¿Desde cuándo cantas? Llevo... cinco años, seis años cantando ya. ¿Llevas cinco años cantando? Sí. Pero eres muy joven, ¿no? Sí. Entonces, empezaste... empezaste... ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve años. Entonces, empezaste cuando... empezaste de niña, prácticamente. Sí. A los seis. ¿A los seis años? Seis. ¿A los seis años? Sí. Guau. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Oye, y... hay algo... hay algo que te quería preguntar, ¿no? ¿No has pensado nunca cantar... cantar en español? Porque los... a los hispanoamericanos, a los españoles, les gustaría muchísimo... les gustaría muchísimo que... escucharte en español, ¿no? ¿No crees? Pues, en el futuro, a lo mejor, a lo mejor, sí, me gustaría grabar mis canciones en español, hacer una nueva versión... Ah, eso estaría... eso estaría fantástico. Greta, Jamie... O trabajar con alguien. Greta, Jamie en español, guau. Eso sería... eso sería un bombazo. Muy bien. Entonces, una... tengo una curiosidad. Tengo una curiosidad. O sea, ¿quién escribe...? ¿Quién escribe...? ¿Quién escribe tus canciones? Porque... Pues yo las escribo. ¿Tú las escribes? Sí. ¿Tú escribes tus canciones? Sí. Y también las compongo... y las grabo en la casa. Ah. En el estudio. ¿Todo lo haces tú? Sí. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y eso... eso es algo que tú crees que... que es algo que... que es de tu familia. Quizás tienes unos padres muy creativos. Quizás tienes... quizás tienes unos... una familia que... no sé... ¿está en tus genes esto de la creatividad? ¿Qué piensas? Pues mi papá... Sí. Escribe poesía. ¡Ah! Ah, vale, vale. Tu papá tiene algo de creativo. Sí. Ah, vale, vale. Muy bien. Muy bien. Y también algunos de mis primos tocan música también y componen. Ah, vale, vale. Entonces todo está... sois una familia de artistas prácticamente. Algunos, algunos. Muy bien. Hablas muy bien español, Greta. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Pues toda la vida. Pues toda la vida. ¿Tienes algún proyecto? Los periodistas siempre preguntan esto. ¿Qué proyecto tienes? Ah, pues tengo mi sencillo que va a salir el viernes. Ah, vale. O salió el viernes. Ajá. El nuevo. El quince de noviembre. El quince de noviembre. Ah, vale. ¿Y cómo se llama? Se llama Internet Love o como... ¿cómo se dice en español? El amor en los seres. El amor en internet. Sí. Ah. El amor en internet. Internet Love. El amor en internet. Muy bien, muy bien. Esa canción en español estaría muy bien. Sí, la quieres traducir y yo la canto. ¿Sí? Eso podría ser una buena idea. Qué suerte, qué suerte. Greta, Jamie, Greta, Jamie aquí conmigo. Qué suerte, qué suerte tengo. Qué suerte la mía. Greta, por favor, me podrías, por favor, me podrías, me da un poco de vergüenza, pero me podrías, me podrías, me podrías firmar, me podrías firmar tu foto porque yo voy con tu foto a todas partes. Voy con tu foto. Mira, llevo tu foto. Es que soy un fan, soy un admirador. Por favor, me podrías firmar. Venga, gracias. Greta, Jamie, Greta, Jamie. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues nada, que tengas mucha suerte, ¿vale? Que tengas mucha suerte con tu música. No te molesto más, ¿eh? No te molesto más. Eh, un momento. Sí. ¿Tú te pareces mucho a Juan? Eh... ¿A Juan? Eso. ¿Haces videos en el internet? Eh... soy Juan. Soy Juan. No, 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 no. No eres Juan, pero te pareces mucho a Juan. Soy, soy, soy yo. Soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Juan. Yo soy Juan. No, no. No puede ser. No puede ser. Sí. Te pareces mucho, pero no puede ser Juan. Soy Juan. No, yo soy... ¿De veras? Sí. ¿De veras? Sí. Sí, 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 sí. Soy Juan. Yo soy muy fan. ¿De verdad? Sí, sí. He visto todos tus videos en YouTube. No me lo puedo creer, ¿de verdad? Sí, todos, todos, todos. No, no, no me lo puedo creer. Greta Jamie ha visto mis videos. No. Todos. Sí. Y también, mira. No, no puede ser Juan. Sí, sí. El maestro más guapo de español. Sí, soy yo, soy yo. Es que con las gafas quizá... pero mira, me quito las gafas, ¿vale? Me quito las gafas. Ahora soy, mira, soy yo. Mírame. ¿En serio? Sí, fíjate. Wow. Wow. Esto es inconfundible. Esto es inconfundible. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Wow. ¡Empezamos! Wow. Soy yo, soy Juan, soy Juan. Qué bien, qué bueno conocerte. Muy bien. El maestro más guapo de todo el mundo. Sí, soy yo, soy yo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me conoces? Sí, veo todos tus videos. ¿De verdad? Los he visto todos. ¿Sí? Sí, todos. Ah, wow. ¿Y también lees mi libro? Sí, estoy leyendo este. Muy bien. ¿Te gusta? Sí, mucho. Ah, muy bien. Bueno, esto es increíble. Greta Jamie, Greta Jamie, ¿te gusta? Me puedes dar tu autógrafo. Me puedes dar tu autógrafo. Pero hombre, tú eres más famosa que yo, pero bueno. Por favor. Vale, vale. Qué vergüenza. Bueno, te lo voy a hacer yo, pero... Pero de verdad que... Muchas gracias. Sabía que te he conocido de alguna parte. ¿Verdad? Sí. ¿Has visto mis videos? Sí, todos, todos. ¿Todos? Wow, fantástico. Pues... Pero de verdad, de verdad, tú... A ver, tienes que ser sincera conmigo. De verdad, ¿crees que soy el profesor de español más guapo de internet? Sí, sí. Y he visto a muchos. Ah, vale, vale. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, gracias. Chicos, debajo, debajo del video tenéis en la descripción, tenéis el link al canal, al canal de Greta Jaime, Greta Jaime en español, Greta Jaime en inglés. Debajo del video tenéis el link, el enlace a su canal en YouTube para que escuchéis sus canciones y cómo canta. A mí, a mí me gusta mucho y espero que un día, espero que un día cante también en español, ¿no? Sí. A ver, chicos, nos vemos, nos vemos, nos vemos la próxima semana aquí en Español con Juan. Chau. Chau.